Habíamos hablado aquí constantemente que era sospechosa la participación constante del presidente Abinader en Santo Domingo Oeste buscando el apoyo a Dio Estacio, no solamente quizá por los números que Dio Estacio no marcaba, sino decía yo más bien por la ausencia evidente de Manuel Jiménez, el alcalde actual de Santo Domingo Oeste. Manuel Jiménez no se veía apoyando a Dio Estacio y el presidente estaba hecho varias visitas y reuniones y le había mandado algún mensajito directamente al alcalde para que se sumara y apoyara a Manuel Jiménez. Lo último que aconteció fue que le mandó una comisión, una comisión compuesta por José Ignacio Paliza, presidente del PRM, jefe de campaña de Luis Abinader y Edio Olivares. Estamos hablando que esa comisión estuvo compuesta por dos personas que representan el brazo derecho y el brazo izquierdo del órgano que es el PRM, un agente de Hipólito, Edio Olivares y un agente de Luis, José Ignacio Paliza. Y entre tanto lo que se estuvo hablando que evidentemente era la participación de Manuel Jiménez, que le levantaron la mano a Dio, no solamente no se dio, sino que Manuel Jiménez, y esto aquí es una noticia, una primicia de últimos minutos porque esto no se manejó así en la prensa. Lo último que hizo fue sacarlo de su despacho, a los dos, de mala manera. Esa es la información que manejo. De que Manuel Jiménez le había reclamado que cómo es posible que en lugar de consensuar, de convencerlo, vayan a bajarle raya, a darle una orden y a ponerle un ultimátum para que le levante la mano a Dio Astacio. Inclusive, esta información que me dan es consona con lo que luego Manuel Jiménez publicara en su cuenta de Twitter. Y voy a leer este mensaje que él publicó el sábado en la tarde. Voy a hacer literal, cito. La política es como el amor, no puede hacerse a la fuerza. Ambas cosas, paréntesis, el amor y la política, se hacen por convicción, simpatía o sentimiento. A todos nuestros compañeros y compañeras, amigos, seguidores, dense ustedes mismos el mejor regalo. Sean libres. Entonces, inmediatamente la visita de Paliza y Edi Lovárez a su despacho, y luego de que Manuel Jiménez los despachara de mala manera y de mala gana, inmediatamente hizo lo contrario a lo que le estaban solicitando o imponiendo estos individuos. Hizo un llamado a través de sus redes sociales a todos sus seguidores de no se sumen. Porque ese es el mensaje, vamos a tener claro. Libertad, libertad, libertad. Empezó el post y le hizo un llamado a todos sus seguidores, amigos, sean libres. No se sumen, que le está diciendo, básicamente. No se sumen a la campaña de Dio Astacio. No importa lo que diga Paliza, no importa lo que diga Edi Lovárez, no importa la línea que me esté bajando Luis Abinader. Y eso lo había augurado yo en varios comentarios, de que eso era de esperarse de Manuel Jiménez. Porque lo hizo en el PLD. Lo hizo en el PLD cuando fue derrotado internamente en ese partido por Juancito Spor en su momento. Mandó a la M, la dirigencia con todo, y renunció. ¿Y se fue para dónde? Para su enemigo, para el opositor, que en ese momento lo aceptaron por el simple hecho de que dañaba a su contrincante que era el PLD. Ahora Manuel está en la misma tesitura. Pero no le conviene al partido que lo aceptó en ese momento. ¿Qué esperaban que iba a lograr distinto? Porque supuestamente se le estaba, tengo información de que se le estaba ofertando participación en el gobierno central, pero que Manuel Jiménez fue específico con lo que quería. Y el mensaje, el mensaje del presidente directo ha sido, no podemos ceder a la petición unilateral y medio de la ganaria de ningún dirigente para que nos apoye, porque diría en detrimento de la figura presidencial. El presidente no se quiere dejar imponer cosas. Que Manuel Jiménez tenía que apoyar sí o sí, y después se le cumplía y él tenía que confiar en eso. A lo que Manuel Jiménez mandó todo para el carajo. No, pero para que Manuel Jiménez, recuerden que antes de perder, en las primarias PRDistas, él... Permístas. Permístas, perdón. Es que es lo mismo. Me confundo siempre. Pero la vaina es que él había, recuerda que le habían mandado emisarios, Mario, y le habían dicho, mire, te damos a dar tal cosa, te damos a dar tal cosa, y él no quería ninguna. Entonces ahora, como está pidiendo otra vez, dice, no, espérate, ya tú no vales igual. Ah, no vales igual. Este es el tipo de tweet que tú dices, está la información que tú has revelado aquí. Así es. Pero también, señores, como él es un gran compositor y conocedor de la metáfora, que la metáfora siempre en el arte es importante, o es más importante muchas veces que lo que se denuncia claramente, pues ayer domingo inauguró un monumento, un paseo que tiene allá en Santo Domingo Este, paseo de la historia, algo así se llama, un busto de velo de el gran Nelson Mandela. ¿Quién era Nelson Mandela? Un hombre que combatió contra el apartheid, un hombre que luchó por la emancipación y, digamos, por la dignidad del pueblo negro sudafricano, inmensa mayoría, ¿no? Frente a esa élite explotadora blanca de origen entre alemán e inglés que domina todavía económicamente el aparato productivo de Sudáfrica. La emancipación, la libertad, como bien decía Mario Herrera en el tuit que leyó, está difícil, está muy difícil para el PRM ahora aglutinar y unificar el voto que pudiera, porque aunque no sea quizás muy grande, pero en cómo se perfila estos comicios municipales que van a ser cerrados, todo voto importa, un voto importa. Y olvídese, él tiene un nivel de liderazgo. Manuel Jiménez, con eso y todo, a pesar de la gestión horrorosa que ha hecho y que sobre todo a nivel de percepción se ha vendido muy mal, cosa que no es poco, él tiene su nivel de liderazgo, él tiene su gente y eso le va a hacer daño al PRM. No es verdad, señores, que faltando seis, siete días para las elecciones, él se va a lograr nuclear ese voto, ese apoyo que todavía concita Manuel Jiménez en torno a Dio Astacio y Máxime cuando ellos han tenido tantos problemas a nivel interno. Así que está bien feo el señor Manuel, pero señor Dio Astacio, está bien feo el PRM y se le está luciendo ahora mismo Manuel Jiménez. Yo no creo que luego de las elecciones él se quede en el partido. Lo dudo, yo lo dudo mucho. No, porque ahora está quemando las naves con ese mensaje, sean libres, un llamado a que él no se sumen a su dirigencia. No se sumen. Voten porque ustedes den su maldita gana. Pero no se sumen. A menos que lo logren convencer y le den lo que él está pidiendo, entonces tú lo veas dentro de, faltando cinco días. Ah, miren, no sean tan libres. Ahora no sean tan libres. No, miren, la libertad está aquí. La libertad está aquí, está en nuestro partido. La libertad avanza hasta aquí. Avanza. Ay, me ley. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.